Hola gente, les salva el King Boy A.V. Perales Voy a presentarles algo de lo que estuve grabando en mis partes En las escenas de Cumbia Destrucción Detrás de cámara Y finalizando el video les voy a mostrar un adelanto De una cumbia que estoy armando, se llama Cumbia Sensual Eso que está de fondo Se lo voy a poner ahí completamente En MP3 para que lo escuchen en adelanto Venga el flow, Kings del Wepa Próximamente eventos A lo grande, no se lo pueden perder Síganos, Kings del Wepa, King Boy A.V. Perales Para, 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 para Vámonos para el tema Salta de brindos, crea el caos destrucción Pra ver a mi rico, cruzamiento es confusión Tienes que sonido de meter en la acción Vamos a acertar el chico, quiero a todos de invitar Ese grito Ese grito E, E, E Para arriba E, E, E Aplausos Mis del Wepa Sin límites Sin fronteras Baila, 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 Baila Baila, lo que traigo es la tibia sensual Moviendo la cadera con un ritmo sensual El ritmo que te traje tú lo vas a bailar Y ya cuando eres happy tú te vas a perrear Cucumbia Para las reñas 13 Nayeli Gómez El día guerrero E, 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 E Sola ¡Venera a los sabrosos, fíjate la pura sabrosura! El ritmo escandaloso que te lleva a la locura Buda, va, que vasches este ritmo sensual ¡Huepa, huepa, 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 huepa!